¡Hola a todos! Aquí les habla Bonnie, o mejor dicho, Toto Sigma, les hacemos un video directo de TNR Y cada vez que me vean con el skin de un personaje de Final Gear Break, esta vez me encuentro con el skin de Bonnie Va a ser un reto, y bueno, esta vez voy a hacer un reto que sea así, que gane una partida así En este F3 Y bueno, voy a tratar, el reto va a estar cumplido si yo salgo Quinto, cuarto, ¡eh! ¡Ay no empecé mal! ¡Ay! ¿Por qué usé un doble jump? ¿Eh? Ah, pensé que era solo una planta, y digo, ok Bueno, tengo que ganar una partida de TNR que salga Quinto, cuarto, tercero, segundo, primero O sea, tengo que salir de quinto para abajo Y creo que dije cuarto, pero No Lo bueno es que, un truco, si miras para abajo ¡Ay, puta señora esa! ¡Ahí está! Yo voy a evitar saltar, porque me voy a caer Quiero aguantar en esta planta Por favor, lo pido, aguantar En... ¡Ah! ¡Uy, última planta! Va a ser muy complicado Ok, salió Bueno, ya quedan 17 jugadores 16 ¡Ay, ay, 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 ay! 14 quedan Y yo mientras voy rompiendo acá mismo Queda 12 12 personas 11 Ahí está Bien Bien Muy bien 5 personas más Que mueran Que mueran 5 personas más 4 personas más 4 personas más Que mueran Por favor, te lo pido Jesucristo Please 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 Oh, 7 2 más 2 más Por favor Que no mueran Entre esos dos puestos Por favor 1 más 1 más Y ganó el reto 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 Y ganó el reto 1 más Y ganó ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 Estoy loco Gane el reto O sea, justo me caí Y el otro cayó antes de mí Y no murió Y gane el reto Gracias, Bonnie Bueno, espero que les haya gustado el video No olviden darle like Seguramente suba otro video de los retos Y bueno, voy a buscar otro reto Y hasta la próxima Ah, pará Dejen retos en la descripción Así yo lo puedo ver Y le doy Y bueno, y lo hago Chau, chau